Música Hoy les traigo la reparación de una fuente de alimentación ininterrumpida también conocido como UPS de la marca TK Primero que nada vamos a diagnosticar el fallo del equipo Conectamos nuestro equipo a la red y le damos encender Observamos que el mismo no enciende Es decir que debemos desarmar el equipo para saber que está sucediendo En este caso el fallo del equipo es que no enciende Es muy probable que su batería esté dañada Sin embargo vamos a desarmar el equipo y observar que es lo que está sucediendo Música Aquí tenemos nuestra batería Y vamos a medir el voltaje del mismo Observamos que el mismo mide 0.8 volt Es decir, esta batería está mala Vamos a reemplazarla por una batería de prueba Y observamos el comportamiento del equipo Medimos la alimentación o la tensión de nuestra batería Y mide 12.94 La vamos a conectar al equipo Para hacer las pruebas de funcionamiento Conectamos el equipo a la red Le damos encender Observamos que ya el equipo enciende Verificamos el funcionamiento del equipo Y la primera prueba que hacemos es Verificar que el equipo cargue la batería Aquí podemos apreciar que mide 13.60 volt Es decir, que el equipo está mandando a cargar la batería Vamos a desconectar el equipo de la red Y observamos el comportamiento del mismo Medimos nuevamente el voltaje de la batería Y vemos que el voltaje de ella Va disminuyendo poco a poco Ok, ahora vamos a hacer la prueba Midiendo la tensión de salida o tensión de generación Por medio del equipo Colocamos nuestro instrumento en tensión alterna Y medimos en los terminales de salida del mismo Aquí podemos apreciar que mide 120 volt Y ahora desconectamos el equipo de la red Observamos que el mismo mide 84.1 volt Es decir, este equipo está funcionando Algunos pensarían ¿Qué está sucediendo en el equipo? Si antes medía 120 volt Y ahora está midiendo 84 Bueno, esta pequeña duda ya lo he aclarado En los videotutoriales anteriores Esto se debe es Nuestro multímetro está fabricado para medir La tensión RMS de una señal sinusoidal Y la tensión de generación del UPS Es una señal cuasi sinusoidal El promedio de esa señal que genera el UPS en la salida Da unas ondas sinusoidal Simplemente a este equipo Ya le hicimos las dos pruebas de funcionamiento Que generara la tensión de salida Y a su vez que cargara la batería Es decir, que lo que queda por concluir esta reparación Simplemente es reemplazar la batería Hay equipos que si su batería No está en perfecto estado Automáticamente el equipo no enciende Como es en este caso Bueno amigos, no me queda más nada que despedirme Darles gracias por su atención Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta la próxima